Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hola a todos, mi nombre es José Luis Iglesias Feria, soy ingeniero informático y tengo una pasión, la inteligencia artificial. Esto me ha llevado a crear una serie de vídeos sobre desarrollos en inteligencia artificial. Cuando empecé hace algunos años a recopilar información sobre inteligencia artificial y sobre todo este mundo, me encontré que era difícil adentrarse en él debido a que no había ningún documento, no había ningún vídeo, no había ninguna web que te explicase las bases, los conceptos más básicos, las cosas que debías de saber para poder adentrarte en todo esto. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando estaba en la carrera y empecé con las primeras asignaturas de inteligencia artificial, pues en la asignatura de Introducción a la Inteligencia Artificial me encontré con que el libro, en los primeros capítulos, pues no me enteraba de nada. Y no me enteraba de nada porque daban por supuesto, daban por hecho, que tú conocías ciertos conceptos, que tú conocías ciertas cosas que nadie te las explicaba como Dios manda. Otro de los impedimentos es que los vídeos, por ejemplo, que te puedes encontrar en Internet, o ciertos documentos que te puedes encontrar en Internet, son demasiado académicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que suele ser un profesor que habla sobre algún tema concreto, en el cual lo hace de una forma muy, muy, muy formal. Otro de los problemas es que la inmensa mayoría está en inglés. Esa es otra de las cosas que me ha animado a hacer estos vídeos, porque es que en castellano hay muy poquito, y lo poquito que hay suele ser a lo mejor sobre cosas muy concretas, y además de una calidad relativamente baja. Entonces, he querido crear una serie de vídeos que recopile toda la información, que recopile todo lo que en un momento dado, durante estos años he estado cogiendo, elaborando y resumiendo. Y sobre todo porque pienso que las personas que en un momento dado empiezan en este mundo, pues tener un sitio donde en unos cuantos vídeos, en unos poquitos vídeos, por lo menos puedan aprender lo más básico para adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial. Más adelante, ya crearemos una serie de vídeos que ya se adentren en cada uno de los algoritmos, y que se adentren en cada una de las herramientas y de las técnicas que existen en el mundo del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero para empezar, por lo menos unos vídeos introductorios que te expliquen ¿Qué es lo que se necesita saber para entender todo aquello que en un momento dado tiene que ver con este mundo? Así que decidí hacer una recopilación y ordenar toda aquella información de alguna forma para que fuera más sencillo y para poderme enterar bien de qué consiste esto de la inteligencia artificial. Otra de las razones por las que estoy creando esta serie de vídeos es porque, primero para mí, porque de esa forma tengo recopilado y ordenado todos los conocimientos que sé sobre la inteligencia artificial. También porque un vídeo siempre es más sencillo y es más rápido y más ameno y divertido incluso de ver que un texto... Tengo un montón de apuntes, que iré poniendo poco a poco, los iré poniendo, los iré colgando en algún sitio, los iré publicando una vez que los pase a limpio, pero los vídeos siempre son más rápidos y más amenos, incluso más didácticos, porque en un momento dado se te quedan mejor las cosas con un vídeo que realmente con un texto, en el que muchas veces es difícil de explicar las cosas o de entender las cosas leyendo un texto. Entonces, primero para, ya os digo, para mí, pero ya una vez que lo hacía para mí, me dije, bueno, ¿y por qué no lo cuelgo para todos los demás? Sí que tengo que avisaros de que no soy un experto, no soy un fulsor, no soy un experto en este mundo, simplemente alguien que tiene las inquietudes y que quiere en un momento dado aprender. Entonces, soy un estudiante, por así decirlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que posiblemente tenga muchos fallos y tenga errores. Mi idea, precisamente, es que entre todos, o sea, crear una comunidad en la que, bueno, pues, yo voy publicando vídeos y en un momento dado, si la gente comenta un fallo o tengo un error, o si en un momento dado alguien piensa que se puede mejorar, vayamos comentando mediante comentarios o como sea, para que en un momento dado crear una comunidad de personas que se dediquen a este tema. Porque es que en castellano no existe, es que no existe, o por lo menos yo no lo he encontrado en todos estos años, un sitio que centralice todo el tema de la inteligencia artificial, desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, me he animado a hacerlo y mi idea no es solamente que yo publique en un vídeo como si esto fuese una clase maestra y que la gente pues los vea, sino que yo vaya publicando cosas que voy descubriendo o que voy en un momento dado viendo y que vayamos comentándolo o vayamos mejorando entre todos. Pues pienso que, yo por lo menos personalmente, creo que cuando un grupo de personas que tienen una serie de inquietudes o que les gusta algo mucho, cuando se juntan, avanza muchísimo y te anima muchísimo, porque se hace muy ameno, porque tú miras una cosa, lo comentas con el compañero, el otro mira otra cosa y aquello pues como que funciona muy bien para en un momento dado descubrir más rápidamente y de forma más divertida todo. No es lo mismo que una persona en un momento dado se siente en su casa con un ordenador o con un libro y bueno, pues sí, está bien, pero yo pienso que se avanza menos. Entonces, mi idea es eso, crear una comunidad de personas en base a una información. Entonces, en vez de publicar mejor un libro, en vez de publicar unos textos, en vez de crear una web, pues lo que creo que es más ameno y creo que es mejor los vídeos que los textos. Bueno, ¿y por qué descubriéndole ya? Precisamente por eso. Porque lo que quiero es que entre todos vayamos descubriendo poco a poco este apasionante mundo y que tan, bueno, no solamente me gusta y creo que a mucha más gente le gusta. Hasta hace algunos años la inteligencia artificial estaba, bueno, pues era un área demasiado marginal, por así decirlo, de la informática, pero poco a poco, gracias a las mejoras en la capacidad de cómputo de los ordenadores, de los móviles, de las tablets, pues se ha ido introduciendo poco a poco en el día a día de todo el mundo. Hoy en día todo el mundo usamos ciertas aplicaciones en nuestros móviles, en nuestros ordenadores que tienen que ver con la inteligencia artificial. Entonces, por eso, creo que al día de hoy tiene mucho futuro y creo que va a ser un campo que va a tener un peso importante. Por eso creo que es importante que en algún sitio, por lo menos, se recopile toda la información sobre este mundo. Y, bueno, yo lo voy a intentar hacer, voy a intentar publicar una serie de vídeos, me he propuesto publicar uno a la semana, ya veremos si puedo publicar alguno más, y poco a poco, pues todo lo que tengo recopilado, todo lo que vayamos descubriendo, pues irlo publicando. ¿A quién va dirigido? Bueno, va dirigido sobre todo a informáticos. Realmente, como estamos hablando, no estamos hablando de la inteligencia artificial en general, sino estamos hablando del desarrollo, de aplicaciones, de inteligencia artificial. Entonces, bueno, va sobre todo destinado a gente informática. Pero bueno, cualquier otro aficionado, es decir, no hace falta, yo sé que hay gente, pues, matemáticos, físicos, incluso de otras áreas, gente incluso aficionada, que, bueno, pues tenga el interés, pues también. Solamente, bueno, pues que tiene que tener unas bases, de las cuales luego hablaré, unas bases para poder seguir el curso. Yo voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Eso sí, me da mucha rabia, mucha rabia a esos profesores que llegan a clase, te dan la espalda, y se ponen allí a escribir, y a decir sus cosas, y cuando terminen la clase se van, y eso es todo. Entonces, eso no puede ser, porque a mí personalmente así, yo así me aprendo. No logro aprender, tengo que buscarme luego la vida, como digo. Yo creo que se aprende mucho más cuando tú creas una comunidad de personas inquietas, que en un momento dado, bueno, pues se dedican cada uno a aportar lo que sabe, y entre todos, pues podemos lograr mucho más. Voy a intentar explicar las cosas de una forma mucho más amena, de una forma mucho más práctica. Intentaré, bueno, pues no solamente iré dando un poquito de teoría, luego pondré algunos ejemplos para que se entienda esa teoría. Yo soy de los que por lo menos necesito ir intercalando ejemplos con teoría para ir entendiendo las cosas, y por lo menos a mí me funciona así, y espero que a los demás también os ayude bastante. Sí que he basado en una serie de libros y una serie de materiales que he ido recopilando a lo largo de estos años, y bueno, pues en principio, para mí, por lo menos para mí, el libro más importante que existe al día de hoy en lengua castellana es Intercesa Artificial, un enfoque moderno. Es este libro de aquí, es este libro de aquí, no sé si se verá bien. ¿De acuerdo? Esta es la segunda edición, que es del año 2004. Se publicó en España en castellano en el año 2005. Lo tengo bastante ya manseado, y bueno, es gordito, la verdad es que yo le llamo la Biblia de la Intercesa Artificial, porque la verdad es que a mí, por lo menos, es el que por primera vez me sirvió para conseguir esas bases que necesitaba para poder empezar a entender la Intercesa Artificial. Está muy bien estructurado. Deciros que muchas universidades, muchas universidades en todo el mundo lo usan como base para dar, por lo menos, las clases de introducción a la Intercesa Artificial. Y fijaros cómo es el libro, y aún así, se puede considerar una introducción, o sea, esto es un mundo muy vasto, muy vasto, que además, cada vez se expande más, o sea que... Pero bueno, simplemente comentaros, algo que hay que tener muy en cuenta. Esta es la segunda edición en castellano, es del año 2005, quiere decirse que han pasado 10 años desde que se publicó. Realmente, los contenidos, se puede decir que hace 15 años, porque, claro, los autores empezaron a escribirlo, y bueno, el contenido, pues, tiene ya algunos años. Eso quiere decir que está un poquito desfasado. Existe una tercera edición de este libro, del año 2013, está mucho más actualizado. ¿Cuál es el problema? Está en inglés. Yo he hablado con Pearson, de Prestige Hall, personalmente, contacté con ellos, porque, bueno, tenía la inquietud de saber si iban a publicar en castellano ese libro, y me dijeron claramente que, de momento, no. O sea, eso quiere decirse que yo lo recomiendo encadecidamente, tenéis que leer este libro, pero os lo recomiendo que os leáis la tercera edición, yo la he leído, pero no va a estar en inglés. Así que, bueno, pero por lo menos, para introduciros, han cambiado algunas cosas, pero bueno, por lo menos lo que es la introducción, las cosas más básicas, no. Entonces, os recomiendo que os habláis con él. Hay algunos libros más en los que me he basado. Yo tengo aquí algunos más. Este, por ejemplo, es Aprendizaje Automático, ya os hablaré de él también cuando lleguemos al área de aprendizaje. Es bastante bueno. Yo, personalmente, este es de los libros que... mejores de los que estudié en la carrera, cuando hice la carrera de Ingeniería Informática, me empecé en la Ingeniería Inicial, y realmente, pues, bueno, fue uno de los mejores libros que... de la carrera. Ya sabéis que en la carrera muchas veces... Bueno, los libros están un poco desfasados, o son demasiado académicos, o demasiado formales, ya sabéis. Y, en cambio, este libro está muy bien. Está muy bien. También lo recomiendo. Aparte, bueno, pues, algunos libros más, que he ido adquiriendo, y sobre todo material que he ido encontrando en Internet. Aparte del... Bueno, yo, como os he dicho, yo estudié en la UNED, entonces eso quiere decir que, bueno, pues, cogí todas las asignaturas que pude, de Ingeniería Artificial, algunas, bueno, pues, están un poquito más desfasadas, otras más mejores, pero, bueno, en general, ahí he recopilado también mucha información de ahí. Pero, aparte de eso, pues, en Internet he ido consiguiendo material de una serie de universidades, casi todas, o sea, como he dicho, esto es... O sea, tienes que aprender inglés, tienes que saber inglés. Una serie de universidades, como son la Universidad de Stanford, Berkeley, NPTEL. Stanford, de hecho, en el año 2011, publicó un curso de introducción de inteligencia artificial online que, precisamente, se basaron en este libro y lo hizo Peter Norbin y Sebastian Trun. Sebastian Trun, para que os hagáis una idea, es la persona que está... O sea, es el jefe de proyectos del Google Car, del coche este que anda solo de Google, ¿no? Entonces, o sea, quiere decir, que tiene una buena calidad, muy buena calidad, ese curso. Yo en el año 2011 lo hice, la verdad es que, en aquel momento fue una pena que no tuviera más tiempo de dedicarla, aunque aún así le pude dedicar, o sea, me gustó muchísimo, y lo llamas tranquilamente, el año después lo hice de nuevo. Se basaba en una serie de vídeos, en los cuales, pues, vídeos cortitos, en los que te explicaban algún tema, y luego tuvieras que hacer una serie de ejercicios sencillos en el sentido de, bueno, ir marcando y demás. La verdad es que ese fue el que me dio la idea de hacer esta serie de vídeos, y he estado, bueno, dándole vueltas hasta que, bueno, ahora he podido ponerme en marcha. Sí, ya os, yo de todas formas os daré toda la información de este tipo de cosas, os la iré publicando, que sea en los comentarios, y, bueno, pues, os recomiendo que si podéis lo hagáis. Berkeley también tiene un curso de introducción de inteligencia artificial, que lo grabaron en vídeo, lo subieron a YouTube, ojalá que todas las universidades se hicieran igual, una calidad estupenda, un nivel altísimo, muy, además, muy moderno, con las últimas técnicas, problema que está en inglés, igual, se asentó de decirse, que si sabéis inglés, pues os lo recomiendo. IREPETEL es una universidad de la India, que también tiene muchísimos, muchísimos vídeos subidos, prácticamente de todas sus clases suben vídeos, y de tres o cuatro cursos, hay tres o cuatro cursos diferentes sobre inteligencia artificial, y también lo tienen subido. Lo mismo, ahí también hay una serie de vídeos, pero son más clases maestras, un profesor dando clases y demás, y aunque se entiende un poquito peor, porque el inglés, bueno, el acento de la India es un poquito diferente, pero sí que, bueno, son muy detalles, entran mucho en detalle, te explican muy bien, y también están muy bien, bueno, lo recomiendo. Ya os digo que todo esto, lo daré, os pondré a los enlaces, para que podáis acceder a ellos y tenéis la inquietud. De todas formas, yo me he basado en esto y más, en muchas más cosas, para poder elaborar este curso, o sea, todos los apuntes, todos mis apuntes, para que veáis, bueno, estos son unos poquitos, y fíjate que tamaño tiene, unos poquitos, la verdad es que está un poco, están un poco, bueno, pues, en sucio, por así decirlo, porque yo iba haciendo anotaciones, y la verdad es que, bueno, pues, espero pasarlos a limpio, para colgarlos también en la web, o en algún sitio, lo antes posible, para que podáis también acceder a ellos, ¿de acuerdo? Nada, simplemente, comentaros, a partir de ahora, vamos a hacer una serie de vídeos, voy a hacer una serie de vídeos, en la que quiero que, bueno, participéis, lo más que podáis, sobre, primero, sobre una introducción, las bases, sobre la inteligencia artificial, lo que debéis de saber, para poder empezar a desarrollar la inteligencia artificial, porque sin eso, muchas veces te pierdes, empiezas a bajarte documentación, empiezas a ver cosas, y te empiezan a hablar de cosas, que te pierden, ¿no? Porque no tienes la base, no tienes, no conoces ciertos conceptos, a los cuales se están refiriendo, entonces, vamos a hacer una serie de vídeos, sobre introducción, sobre cosas muy básicas, luego, vamos a desglosar, os voy a mostrar, cuál es mi desglose, el que he hecho yo, porque os digo, o sea, yo no soy un experto, después de todos estos años, lo que he hecho ha sido, un desglose, de las diferentes áreas, en las que se divide, la inteligencia artificial, y bueno, y lo que hay que hacer, es ordenar, los vídeos, para hacer una serie de vídeos, de cada una de las áreas, e iremos, iremos publicando, y bueno, iremos comentando, y a ver qué tal, a ver si os gusta el formato, lo que os decía antes, haré vídeos que sean teóricos, a ver vídeos que sean prácticos, es decir, a lo mejor os doy un algoritmo, os explico cómo funciona el algoritmo, y luego veremos un ejemplo, y etcétera, para de esa forma, creo que entrenarnos lo mejor posible, mi idea es eso, hacer algunos vídeos, este vídeo puede ser un poquito más largo, porque es un vídeo de presentación y demás, pero mi idea es hacer unos vídeos, que no sean muy largos, y que, se basen en una cosa concreta, para que de esa forma, podamos luego ir comentándolas, ¿vale? Yo de todas formas, soy un poco, maniático del orden, y demás, voy a intentar ordenarlo todo, lo mejor posible, y colocarlo lo mejor posible, para que incluso cualquier persona, que llegue al curso, posteriormente, pueda acceder fácilmente, a los primeros vídeos, y todo bien ordenado, para que en un momento dado, pueda seguir sin ningún problema, bien, dicho esto, requisitos, temo que voy a ser un poquito exigente, pero es que, debo de serlo, ¿vale? Hay que tener en cuenta, que la inteligencia oficial, es un área compleja, ¿vale? Es una especialización de una ingeniería, eso quiere decirse, que tenemos que tener, unos buenos conocimientos, de ciertas áreas, de ciertas temas, para poderlo seguir bien, eso no quiere decir, que yo voy a intentar hacer, como he dicho antes, ser amenos, ser sencillo, y por ejemplo, cuando entremos en algún tipo de algoritmo, lo que voy a intentar, es, darlo, bueno, lo más sencillo, explicado de forma sencilla, y luego volvemos complicando, complicando, para que vayamos de menos a más, por así decirlo, yo voy a mostrar, yo voy a mostrar, los algoritmos, por ejemplo, os voy a mostrar el pseudocódigo, eso quiere decirse, que luego cualquier persona, en un momento dado, puede coger ese pseudocódigo, pasar al lenguaje de pronación, que prefiera, el que más le guste, por eso voy a utilizar el pseudocódigo, para no basarme en ningún lenguaje, en concreto, y, bueno, pues, simplemente, pasando de ese algoritmo, a un lenguaje de pronación, va a poder, ponerlo en marcha, pero para poder, en un momento dado, aprovechar bien el curso, para aprender bien, para entender bien, y para adentrarte más allá, y ser un experto realmente, y una persona que sepa, sobre este tema, bien, tienes que saber, sobre esto, seguro, o sea, es decir, primero, una buena base matemática, las matemáticas son, básicas, básicas, yo sé que en un momento dado, a nadie nos gusta, bueno, personalmente a mí sí me gusta, aunque no, no se vean del todo, del todo tan bien como me gustaría, pero bueno, me cuesta mucho, pero aún así, tienes que tener una buena base matemática, porque, mucho, muchas de las cosas, se explican con matemáticas, o sea, se necesitan las matemáticas, para explicarlas, yo no voy a hacer, o sea, en muchos libros lo que ocurre, es que dan por hecho, que sabéis, unas matemáticas de un nivelazo, tremendo, ¿no? muchos papeles técnicos, muchos documentos técnicos, ocurre que te sueltan ahí, un montón de, de fórmulas matemáticas, sin casi explicarte, lo que es cada cosa, yo, o sea, no voy a entrar en cosas, por ejemplo, por hecho, que vosotros sabéis, pues, ya no os sumáis restar, sino que sabéis lo que es una, una función trigonométrica, o lo que es una derivación, o lo que es una integral, o sea, es una matriz, no, no voy a entrar a explicaros, cómo se multiplican matrices, por ejemplo, pero sí que, me pararé, en cada fórmula, voy a intentar explicaros, qué es cada término, para que lo tengáis claro, y para que, para que os quede claro, pues yo personalmente, muchas veces, me pasaba que encontraba, a lo mejor un documento, o un libro, y me ponía una fórmula, y bueno, y qué es cada cosa, y por qué es cada cosa, no, te sacaban ahí, la derivación, o sea, te iban mostrando, una operación tras otra, y tampoco te enterabas muy bien, entonces, sí que voy a entrar, voy a explicar las fórmulas matemáticas, voy a explicar, lo voy a intentar, lo voy a explicar lo mejor posible, para que se entienda lo mejor posible, pero aún así, os recomiendo, cuanto más sepáis de matemáticas, mejor. Física, ¿qué ocurre? la inteligencia artificial, realmente, trata sobre agentes, que, van a tratar, o sea, van a interactuar, con el mundo físico, porque si no, vaya a inteligencia artificial, ¿no? O sea, es decir, si nosotros queremos hacer un robot, que en un momento dado, se mueva por el suelo, detecte los objetos, haga planificación, razones, vaya aprendiendo y demás, todo eso, va obteniendo información del entorno, y tiene que saber cómo funciona el mundo, entonces, realmente, si tú no sabes, o sea, ciertos conceptos físicos, va a ser muy difícil, que la abuelas, o sea, que hagas ciertas cosas, entonces, es importante también, que conozcamos, por ejemplo, desde movimientos, o sobre, por ejemplo, el electromagnetismo, electricidad, etcétera, es importante, es importante saber también cosas sobre física, informática, por supuesto, no voy a, o sea, voy a dar por supuesto, que la gente, pues tiene un cierto, o sea, que sabéis, ciertas cosas sobre informática, redes, internet, que tenéis una buena base de informática, redes e internet, no voy a explicar, por ejemplo, cómo se conecta en un momento dado por red algo, eso realmente, tenéis que saberlo, ¿vale? Igual que hay ciertos conceptos informáticos, aunque me pararé en algunos de ellos, porque, no siempre, o sea, es decir, a lo mejor, no quiero tampoco, que esto vaya solamente, para la gente que ha estudiado la carrera, entonces, a lo mejor a ciertas cosas, sí que me pararé un poco a explicarlas, aunque sea por lo menos por encima, o os daré información donde podéis ampliar más conocimiento sobre esa área, pero en principio os di por hecho que todo el mundo tiene un buen conocimiento de lo que es la informática. Programación. Voy a dar los algoritmos en pseudocódigo, cada uno luego puede elegir el lenguaje de programación que quiera para implementarlos, yo tengo mis preferencias, mis preferencias, pero yo no puedo imponer esas preferencias a los demás, por eso los doy en pseudocódigo, pero entiendo que todo el mundo sabe lo que es, o sea, lo que es programar, es decir, no voy a entrar en explicar lo que es un condicional, un bucle, un array, lo que es una clase, no, o sea, decidir eso tenéis que saberlo, ¿de acuerdo? Base de datos, muy importante cada vez más, en la entidad de especial se trabaja con grandes cantidades de datos, esos datos se almacenan siempre en bases de datos, quiere decirse que tenéis que tener un muy buen conocimiento sobre base de datos, porque además estamos hablando de que muchas veces tenemos que procesar grandes, en cantidades grandes de datos, y tenéis que tener conocimiento sobre lo que, bueno, los americanos llaman Big Data, Data, pero, en definitiva, grandes volúmenes de datos, Regex, esto es una batalla propia que tengo con los informáticos, las expresiones regulares, tened en cuenta una cosa, a pesar de que en la inteligencia artificial tratas, sobre todo, con tres tipos de datos, textos, audio y vídeo, los textos es, por lo menos cuando se empieza, lo más importante, es decir, nosotros vamos a tener un montón de datos, en texto, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que, el tratamiento de textos, es básico, y realmente, hay una herramienta, que son las expresiones regulares, que van a ser muy útiles, una vez que tú controlas muy bien las expresiones regulares, te facilitan muchísimo la vida, entonces, hay que controlar muy bien, por lo menos las expresiones regulares, tengo ocho resúmenes, voy a intentar colgarlos cuando pueda, en algún sitio, mi idea es hacer una web o algo así, para que podáis acceder a ello, pero, hay un montón de información sobre expresiones regulares, yo os recomiendo, que le echéis un vistazo, y que la, y que aprendáis sobre ello, inglés, ya os lo he dicho antes, casi toda la información está en inglés, casi todo lo que se publica está en inglés, ¿por qué? porque es el lenguaje universal, es decir, cuando incluso, cuando vosotros salen el día de mañana, si queréis en un momento dado, publicar algo, y que la gente se entere, si lo podéis publicar en castellano, y se entrará una parte del mundo, pero si queréis que un tailandés, un japonés, o un austriaco, un finlandés, se entere, se publica en inglés, entonces, eso significa que, primero, para poder acceder a muchísima información, muchísima, sobre todo, lo que va saliendo nuevo, está todo publicado en inglés, ¿vale? Luego, poco a poco, se va traduciendo al castellano, o a otros idiomas, pero, lo poquito, porque además, se publica, se traduce un poco, pero, sobre todo, vídeos, hay muchísimos, muchísimos vídeos, sobre, a lo mejor, temas concretos, que una vez que tengáis las bases, vais a poder entenderlos, pero, ¿cuál es el problema? Que, o sea, que está en inglés, o sea, tenéis que aprender inglés, imprescindible, otros, opcionales, eh, tres, cosas, muy importantes, aunque no son, básicas, no lo vais a necesitar al principio, pero que si queréis, adentro, no sé de este mundo, lo vais a necesitar, primero, lingüística, vamos a tratar con textos, con textos escritos en lenguaje, muchos de ellos en lenguaje humano, o sea, en lenguaje natural, que se llama, ¿cuál es el problema? que hay que saber las bases, tenemos que recordar aquellas clases de lenguaje que nos daban en el colegio, en el instituto y demás, sobre, o sea, verbos, adverbios, o sea, análisis sintácticos, análisis semánticos, o sea, todo eso, es muy importante si queremos empezar a tratar grandes informaciones en texto, entonces, tenemos que, tenemos que aprender sobre ese área, tratamiento de señales, lo mismo, audio, vídeo, normalmente, pues, toda esa información, viene en forma de, de señales, o sea, todo aquello de la transformada de Fourier y demás, que para, para digitalizar, eh, datos, de audio y vídeo, entonces, luego vamos a tener que tratar esa información, si vamos a, si queremos hacer tratamiento de reconocimiento de habla, por ejemplo, o reconocimiento de caras y demás, o sea, todo eso viene, en datos, o sea, son señales, o en datos binarios, en datos, en matrices de datos binarios, con lo que vamos a tener que hacer un tratamiento de todo eso, lo mismo, tenemos que aprender un poquito de todo eso, y por último, robótica, la robótica es, como el culmen de la, de la integración artificial, ¿qué quiere decir esto? quiere decirse que, para poder, adentrarte en el mundo de la robótica, tienes que saber sobre, mucho, mucho, de muchas áreas de la integración artificial, o sea, mucha gente llega a la integración artificial diciendo, me gustaría hacer un robot, y tal, no sé, vamos a ver, eso es como si tú, que eres el arquitecto, y en vez de empezar, por simplemente, o sea, hacer una casita, o sea, decir algo sencillito, para ir aprendiendo, no, no, o sea, quieres hacer, nada más entrar, lo primero que quieres hacer es la catedral de Burgos, ¿sabes? o algún rascacielos de estos inmersos, de los que hemos visto, por ejemplo, en China, o en el soledad estético de los últimos años, eso es imposible, chicos, es imposible, o sea, tenéis que empezar por las bases, tenéis que aprender muchísimo, para poder, en un momento dado, porque en un robot, confluyen muchísimas, muchísimas cosas, muchísimas cosas, y aparte de eso, hay un área, que se llama teoría de control, que es el que se encarga, del manejo, pues, de todo lo que son, los sistemas, o sea, de maquinarias y demás, es decir, por ejemplo, desde los brazos robóticos, las pinzas, los sensores, los, o sea, decir, los, o sea, lo que es, los movimientos, de, todo lo que tiene que ver con maquinaria, por así decirlo, es teoría de control, yo, por lo menos, he dado algo, algo sobre eso, y, bueno, lo que tenga, pues, lo intentaré también colgar, lo que pasa que, toda esta parte, se dará, son aplicaciones, realmente, la idea esencial, y entonces, tenemos que dar un montón de teoría antes, tenemos que dar un montón de, de cosas antes, antes de llegar aquí, o sea, que, tranquilamente, tranquilos, porque, realmente, todavía, tenemos que empezar por las bases, tenemos que empezar por el principio, tenemos que aprender, cómo empezar, cómo hacer las cosas más básicas, para luego ya ir poco a poco, poniendo una buena base, para poder, en un momento dado, alcanzar esto, ¿de acuerdo? Bien, recursos, como, os decía antes, bueno, hay una serie de libros, yo os pondré la lista de libros, que creo que son más interesantes, ya os enseño un par de ellos, si voy descubriendo más, os lo iré poniendo, tanto en inglés, como en español, apuntes, lo mismo, tengo un montón de apuntes, muchos de ellos, no pasados todavía a limpio, quiero ir pasándolos, poco a poco a limpio, para ir colgándolos, si, por ejemplo, damos algún algoritmo, algún tema en concreto, pues hacer unos apuntes sobre eso, y colgaros la parte de las presentaciones, también las quiero colgar, para que las tengáis también. Otros recursos, yo suelo usar, Genio Linux, en este caso, la distribución Ubuntu, por preferencia personal, a mí me gusta, llevo muchos años con ellos, y es lo que mejor conozco, no quiere decir que sea, ni mejor, ni peor, que los demás, si tenéis Windows, Mac, Android, lo que sea, podéis funcionar perfectamente igual, por eso voy a darse el docódigo, para que no centrarnos en un área, o sea, en un lenguaje concreto, o en un sistema operativo concreto, ¿por qué elijo Genio Linux? Bueno, porque gratuito, es accesible, abierto, y libre, esto significa que cualquier persona, que en un momento dado, quiera adentrarse en el mundo de la informática, o de la integración, yo por lo menos, no quiero exigirle, que tenga un cierto sistema operativo, o que tenga, podéis elegir el que queráis, pero bueno, cuando haga, por ejemplo, pantallas, en las que mostremos, programas, o mostremos, pues vais a ver, que son herramientas, o son pantallas de Ubuntu, pero da igual, vosotros podéis usarlo, lo que mejor prefiráis, lenguaje de programación, yo personalmente, a mí el lenguaje de programación, que más me gusta, y con el que más me siento cómodo, y con el que más usos últimamente, es Python, Python, es un lenguaje multiparadisma, perdón, multipreforma también, y lo podéis usar en cualquier sistema operativo, y además, bueno, pues es muy versátil, no es tan rápido como otros, o sea, no genera programas tan rápidos como otros programas de ordenador, o sea, otros lenguajes de programación, perdón, pero, a mí me gusta mucho, no quiero sacar el código, o sea, es decir, no voy a sacar los algoritmos en Python, pero, si, yo voy a sacar el segundo código, pero es cuando yo haga ciertas cosas, o cuando implemente cosas, yo lo voy a hacer en Python, entonces, luego ese código, a lo mejor lo subo a algún lado, podéis usar el lenguaje que queráis, Java, C++, Cesar, el que queráis, ¿vale? El que preferáis, pero yo, si subo algo de código, si os muestro algo de código, lo haré en Python, que es el que conozco, y el que mejor controlo, la web, quiero hacer una web, quiero hacer una web, donde tengamos un blog, descarga, foro, etcétera, 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 lo haré poco a poco, quiero subir los apuntes, quiero subir los vídeos, para que los podáis descargar, ¿de acuerdo? Pero eso lo iremos haciendo poco a poco, también quiero colocar, o quiero poner allí, enlaces, o sea, todos los enlaces que yo encuentro, webs interesantes, vídeos interesantes, etcétera, etcétera, por ejemplo, si damos un algoritmo, concreto, y hay una serie de vídeos, que pueden estar bien, y demás, pues bueno, podéis ver este vídeo, este vídeo, este vídeo, en un momento dado, lo haré en los comentarios, del vídeo, más adelante, como digo, pues en la web, si subo los vídeos, pues pondré recursos, asociados a este vídeo, en cada sitio, y de momento, pues, un poco más, simplemente volvemos a comentar, que yo no soy ningún experto, ningún profesor, en entrega artificial, eso quiere decir, que simplemente, bueno, pues, quiero ir compartiendo, con todo el mundo, la gente que le guste, este mundo, pues, lo que voy descubriendo, lo que voy haciendo, eh, os animo, a que participéis, y a que colaboraréis, ¿qué quiere decir esto? Que no pretendo ser, lo he dicho antes, no pretendo ser alguien, que dé unas clases, y demás, no, no, quiero que, se forme una comunidad, en castellano, que no hay, o por lo menos yo lo he encontrado, en torno, pues, a la inteligencia artificial, para que cualquier persona, que tenga inquietudes, que quiera, en un momento dado, adentrarse, en el mundo de inteligencia artificial, y el desarrollo de inteligencia artificial, pueda hacerlo, de forma fácil, y sencilla, yo, mi idea, es publicar un vídeo, a la semana, voy a intentar, aunque estoy bastante, liado, pero yo creo que todo el mundo, nos pasa, pero voy a intentar, publicar un vídeo, a la semana, si puedo, más de uno, mejor, pero voy a intentar, publicar un vídeo, por lo menos un vídeo, a la semana, así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le deis a me gusta, y si tenéis algún comentario, o tenéis alguna duda, pues los dejáis abajo, en los comentarios del vídeo, os contestaré lo antes posible, como os he dicho antes, aquí lo que intento, es, que todo el mundo participemos, crear una comunidad, en castellano, sobre el mundo de inteligencia artificial, el desarrollo de inteligencia artificial, para que todos podamos, en un momento dado, aprender mucho, sobre este apasionante mundo, os animo a que suscribáis al canal, para que de esta forma, pues recibáis periódicamente, los vídeos que voy publicando, que voy haciendo, así que nada más, simplemente, aquí os espero, y espero que os guste, y que saquéis mucho provecho, y que, bueno, disfrutéis tanto, por lo menos, como yo, haciendo, haciendo los vídeos, y haciendo programas, y cosas de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!